Bueno, espera, espera, ay, ay, cuida, 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 cuida. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué tío! ¡El negro! ¡El negro! No, por favor. No, por favor. Perdón, doña Rogelia, un momento. Ahora vengo, doña Rogelia. Pero para, para la radio, para la radio. ¡Vaya flipper, eh! ¡Vaya flipper, eh! Pero, perdón, se ha cargado una cámara, eh. ¿Está bien el compañero? Sí, está por aquí, sí, ¿no? No pasa. Todo bien, todo correcto. ¡Hostia, nén, tío, perdón, nén, tío! ¡Iba por mi carril, nén, tío! ¡Tenía un cera, nén! Bueno, eh, mira. Eh, nén, ahí estamos viendo la repetición. Pero, ¿tú sabes el susto que se ha pegado la gente en su casa? Yo también, nén, tío. ¿Qué te piensas? ¿Que yo no tengo corazón o qué, nén? Bueno, el momento que... Mira, ahí estamos. ¡Hala, nén, qué flipper, eh, tío, qué guapo, nén! No, guapo no es. Guapo no es. ¡Tío, tío, la gente de su casa me tiene, es un flipper! Esto te lo pego yo con pegamento y medio. Mira, mira, mira lo que está pasando. ¡Hostia, nén! Mira. ¿Eh? Le has pegado un golpe al cable, a la cámara, y te has cargado la antena. Ahora está fallando Antena 3. Mira. Mira, está fallando lo que faltaba. Mira, perdona. ¿Por qué te estoy pasando, nén? ¿Yo qué me he tomado, nén? ¿Qué pasa aquí? Ven, ven aquí. Desde los 26... ¡Momento! Está escribiendo... A ver, la hostia puta. Momento. Doña Rogelia, perdone usted, que ha habido un problema. Le presento al nén, nén... ¡¿Qué pasa, Rogelia?! ¡Hola, nén! ¡Hola, macu! Eh, tío, yo era así, tío, yo era así, la veía, nén, y flipaba, nén, tío. ¿Qué hace un muñeco hablando, nén? Sí. Es un flip, nén, tío. Esto es una cosa flipante, nén. Yo de pequeño, digo, aquí es un fenómeno extraño, nén. Esto, nena, el cole no te lo enseñan, nén, tío. No, respetano, no chilies. Doña Rogelia, que perdone usted si se ha asustado, pero que es que este chico tiene el costumbre, la costumbre de entrar así. ¡Ay, qué susto más mirada, hijo mío! ¿Cuándo he visto yo la cámara reando para arriba? Sí. Y este mozo saliendo del coche a gilipollas, porque a gilipollas está. Sí. Y con eso es alto queda, que no sabe si uno es... ¡Ay, madre! ¡Qué susto que me lleva! Has asustado a doña Rogelia. Nén. Claro, nén. Espérate, tío, espérate, tío. Doña Rogelio, no te asustes Pero esto, mira Yo llevo un pegamento y medio en el coche siempre ¿Sabes? Por si la noche no va muy bien ¿Saben, eh? Y esto te lo pego No, 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 no Mari Carmen Espérate Espérate, espérate Espérate, Mari Carmen Es que Estate quieto, por favor Nen, estate quieto Mari Carmen, dame algún consejo ¿Cómo puedo hacer esto? Yo es que aquí me pierdo ya Es que vaya hoy, la que te han montado ¿Cómo se despide un programa así? ¿Tú crees que se puede despedir? Pues no rompan las relaciones, aunque te haya roto la cámara ¿Qué este chico promete? ¡Morcho! ¡Te lo prometo, Nen! ¡Te lo prometo, Nen! ¡Te lo prometo, Nen! Adiós ¡Siéntate tranquilito! ¿Qué haces? ¡Que lo vas a romper todo! ¿Qué pasa, Né? ¿Pero qué haces? ¡Me estoy hecho un espírme, Né! ¡Dame curro, Né! ¡Que estoy así, Né! Bueno, yo creo que llegado a este punto debemos terminar. Déjame... ¡Pérate, espérate!